Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Bill Mastry, esto es Eurotrux Simulator 2 y estamos jugando aquí con Eurotrux y bueno estamos en la ciudad de Napoli en una empresa que se llama, vamos a ver un poquito la empresa la empresa se llama G... C perdón, C-N-P a parecer es de petróleos o una cosa así, de productos químicos, combustibles y bueno pues estamos aquí con nuestro famoso camión de Aradet, Volvo 670 con la skin oficial de Aradet, obviamente es del mod y comentarles que estamos cargando un tanker, un tanker para lo que es un tren al parecer, bueno porque este cargamento es especial y está en el mod o en los mods, en el paquete de mods de JCCAT que se llama Railway entonces es de locomotoras y tankers y tenemos otro mod que es el de cargas pesadas y tenemos un mod que es el de cargas militares creo que ya vieron el de cargas militares vimos este... transportar un Challenger 2 y en esta ocasión vamos a transportar este tanker está bastante interesante y es de plataforma baja por lo cual no podemos correr demasiado porque nos vamos a voltear entonces la distancia es corta, es de 337 kilómetros pero me parece bastante interesante enseñarles esta parte esta parte de lo que es el tanker al parecer viene de China porque tiene Corea no sé, son símbolos que no reconozco pero bueno, ahí está el famoso tanker este tanker no sé qué contiene pero por lo visto puede ser combustible puede ser combustible bien, vamos a ver algo de la especificación es un tanker G70K de 25 toneladas si alguien sabe ahora sí que las especificaciones de este tanker y qué contiene bueno, sería de muchísima, muchísima ayuda es parte de los mods que tenemos en la temporada de Single Player no había subido videos porque estábamos esperando a que salieran todas las actualizaciones de todos los mods de JCCAT recuerden que JCCAT es el que hace los mods de lo que son los de tanques militares sobrepeso y también de locomotoras entonces locomotoras y tankers entonces está bastante bien estábamos esperando a que estuvieran ya listos las actualizaciones muchísimas gracias a JCCAT y dejaré en la descripción los links de los mods que yo uso así que los dejaré en la descripción y bueno pues obviamente nos vamos nos vamos en en nuestro famoso camión de Aradet 670 la verdad está muy muy chulo y les comento que vamos a seguir subiendo videos también de Multiplayer está pausado estuvo pausado porque obviamente estamos esperando la nueva versión y que el Truckers MP se actualizara así que ya está actualizado el Truckers MP lo que es la versión online del Euro Truck ya también lo actualizaron así que vamos a poder estar subiendo contenido y seguir nuestra aventura de camioneros en el espacio pero bueno ahí está el famoso camión de Aradet la verdad la verdad este camión me encanta está padrísimo vean nada más que chulada en verdad impresionante este mod la verdad me encanta tiene motor modificado de jet de turbina podemos correr mucho pero no con este tipo de cargamento porque es plataforma baja y está con bastante pesito o sea no es mucho 25 toneladas no es mucho pero con las nuevas físicas que le agregaron al juego plataformas bajas te vas a voltear ojo plataformas bajas y contenedores de ese tipo por ejemplo este tipo que está aquí este contenedor vale este tipo de contenedores también te vas a voltear tendrán mucho cuidado con este tipo de contenedores sobre todo por el peso bien cargas livianas no hay tanto problema y si son cajas pues no hay tanto problema pero si son tankers si este te puedes llegar a accidentar bastante rápido estamos aquí en el mapa de Italia estamos en estamos en la ciudad vamos a ver la ciudad vamos a ver una vez el mapa estamos en la ciudad de Napoli vale como pueden ver este tengo poco poco este poco mapa investigado o sea es nuevo es nuevo prácticamente aquí hice un par de entregas pero es prácticamente nuevo ¿por qué? porque compramos el de Italia y por supuesto también compramos el de Francia entonces vamos a estar subiendo contenido tenemos Escandinavia tenemos mucho mucho por hacer en Neurotruck y vamos a estar subiendo todo ese contenido así que espero que les guste y este va a ser una sola entrega no voy a hacer pausas así que vamos vamos para allá vamos a vamos a arrancar ¿verdad? bien ya les mostré el camión ya les mostré lo que llevamos y hay que ir hay que ir con bastante 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 cuidado porque ahora sí al ser este tipo de de cargas y al parecer vengo sobredimensionado ¿eh? sí vengo sobredimensionado está sobredimensionado porque si es un es un tanker de para ferrocarril para locomotora entonces para tren entonces sí estamos sobredimensionados y hay que tener cuidado de no de no dañarlo pásale pásale quiero ver tú vean ese es ese es el mod vean lleva un tanque es parte de los mods que fueron instalados en el eurotruck no voy a correr en este episodio no voy a correr mucho porque este no no lo permite mucho mucho el juego entonces si de repente si levantaremos un poco de de velocidad pero no demasiada ¿vale? de repente me dan un poquito de lax tengo que arreglar un poco eso uy chaval 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 tener mucho cuidado con las nuevas físicas porque te volteas te volteas fácilmente con ese tipo de cargas y sobre todo vengo sobredimensionados chaval impresionante nada nada por el retrovisor nada perfecto vamos vamos vean nada más chulada 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 motor luego luego se escucha el motor impresionante creo que le hice daño al camión no no pensé que le he hecho daño a la carga porque sonó bastante 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 chistoso opa 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 que se me va el volante bien aquí en la ciudad en la ciudad de Italia casi no hay mucho tráfico ya iremos conociendo parte de las ciudades parte de las entregas parte de los mods hay muchísimas cargas por entregar así que está padrísimo lamentablemente lamentablemente este el Euro Truck no está super optimizado gráficamente vale porque realmente no gráficamente no demanda demasiado entonces obviamente yo sé que muchos jugadores a veces les cuesta trabajo no todos tienen una computadora muy potente yo tampoco la tengo así que exageradamente potente entonces a veces no saca de onda ¿no? porque hay juegos que dices oye está excelentemente optimizado pero y dices corre bien ¿no? otro tipo de juegos pero encuentras este juego y dices bueno solamente es carretera una que otra textura pues ¿qué te puede pedir? pues eso que no están bien optimizados bien vamos a llegar a los 200 kilómetros venga venga uuuh nos vamos a matar 200 kilómetros ahí le bajo ahí le bajo ahí le bajo tranquilo 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 voy a la mitad de carril porque traigo carga subvencionada así que quítate chaparrín o te aviento el camión y control y carga y eso duele vamos a salir por esta direccional checamos retrovisor todo bien oh aquí se corre se corre sabroso así vámonos quítate güey ese güey salió volando chaval pues traigo una traigo caja de tren pues así que vámonos vamos a morir vamos a morir en las curvas espero no voltearme ese cuate trae un tanque impresionante ¿no vieron como salió volando? se quiere poner con sazón a las patadas ojo 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 porque con cargas pesadas y si el terreno está un poco desnivelado con las nuevas físicas del juego te vas a voltear antes si le podías meter un poquito más de caña pero ya no ya no tanto ya no tanto cuánto pana que llegamos a los 220 venga quítense quítense vamos a echar una bala bájale de yemas bájale de yemas aquí chulada eh ya lo veremos correr lo veremos correr con una caja especial con la cual si podemos correr a mucha velocidad ya lo veremos pero con este tipo de cargas no no mucho o sea con la otra igual podemos llegar a los 250 pero con esta si es peligroso vieron 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 ahí pasé como un bache como se hizo el camión bastante aquí tiene bastante cuidado hay mucha gente imprudente chulada 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 nada más cámara poli vente a trabajar hay que aprender las direccionales ojo gente jajaja hermoso cámara muévete lento uy opa vamos 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 a alcanzar ese cochecito negro Ya vamos a llegar, 100 kilómetros Alcanzamos muy buena velocidad En unos tramos, 200 kilómetros 200 kilómetros por hora, estuvo genial Nos tuvimos un accidente Cuando salimos Se salió a volar un carro Aguas, ese lleva personas adentro Hay que tener cuidado con ese Le podemos aventar la caja Ahí te va, ahí te va Sí señor, sí señor Otra vez 200 Y les menciono que traemos nuevo motor El motor antiguo Tenía menos caballaje Este tiene más, chaval, más Más poder Qué transa, Poli Oh, me pasé Genial, lo bueno que está la barrera Es invisible Con esa barrera invisible No te pasa nada Si chocas, absorbe el impacto Esa barrera invisible Genial Genial Este camioncito, ¿qué? Ahí te va, ahí te va Ahí te va Aguas, güey ¿Por qué me pegas? ¿Eh? ¿Por qué me chocas? Vean Oh, impresionante Ese güey me pegó Ese güey me pegó Ese güey me pegó Ese güey me hizo un rayón Oh, impresionante No sé si sea parte de los mods Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo No sé si sea parte de los mods Pero ese es parte También de un tren No sé si Es lo que les decía Es lo que les decía No sé si sea parte de un De un mod No sé si sea parte del mod O del nuevo mapa Que yo nunca había visto Esa carga, ¿eh? Está genial, chaval Cámate, güey Tranquilo, man Ese que lleva Ese que lleva Un barco Genial Recuerden que Este Se me dañó la plataforma Más no Más no el tanque La plataforma Se dañó un poquito Más no el tanque Bien, este Recuerden que En la sesión de Single player Nosotros vamos a correr Vamos a chocar Vamos a hacer que se accidenten Los demás O sea Así está diseñado el juego Y obviamente Cuando nosotros Estamos en el modo Single player Digo, en el modo multiplayer Sí vamos a hacerlo Así como que Con más cuidado Así como que más pro, ¿no? Pero aquí es Aquí eso Eso no vale Eso da igual Luego aquí en las casetitas Suele haber alguna Aquí otra chica Pero creo que Ahí no hay nada Oh, ese que lleva Ese que lleva Vamos a alcanzarle Ese lleva algo pesado Chaval Unos tubos gigantes What the fuck Voy a pasar yo Voy a pasar yo Oh, vean ese Vean ese Vean ese Oh, genial Aquí me les estoy metiendo Porque realmente quiero Oh Uy, chocaron Chocaron Yo no Ocasioné eso Chocó el autobús Con el tráiler Ahí se lleva un helicóptero Oh, impresionante Voy a echarme en reversa ¿Por qué? Porque necesito abrirme Un poco más Oh, chaval ¿Ese que lleva? Se lleva un tronco Lleva un árbol gigante Impresionante Impresionante Ahí les va Genial Les voy a dejar Les voy a dejar Otro tanque Otro tanque ¿Ese que lleva un submarino? No ¿Ese que llevaba, chaval? Otro tanque A ver, a ver, a ver Quiero ver, quiero ver Quiero ver, quiero ver ¿Para dónde se fue? Allí va, allí va ¿Este cuate qué lleva? Lleva otro tanque Pero ¿y este? Impresionante Espero que les esté gustando el video La verdad Está impresionante las cargas Muchas cargas variadas Impresionante No puedo dejar de decir esa palabra Es que estoy impactado, chaval Estoy impactado ¡Vámonos! Super Volvo Super Volvo Super Volvo, eh Vámonos Estamos locos Estamos locos Perfecto Ya hemos descubierto Una nueva ciudad Ah, ese lleva Ese Qué breve Dame chance Dame chance Porque me tengo que abrir bastante Traigo un tanker ¿Qué anda, poli? ¿Qué? Rayoncito Patrullita ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué poli? Oh, en el video pasado Vieron cómo mandé la goma a la patrulla Cómo la choqué Ay, cómo me chocan Estas glorietas ¿A dónde vas, chiquito? Uy, estamos locos Me da, me da, me da Me da un poco de lag Porque Está cargando la ciudad Cuando carga la ciudad Te da un poquito Anda a mí Me da un poquito de lag Tal vez es porque Tengo ya tantos juegos Que Se confunde El disco duro ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Se está declarando? A ver, a ver Vamos a ver Tranquilón ¿Por qué me toca el claxon? ¿Qué duele? ¿Qué duele? Pues como que la Como que la chica está enojada Está trompuda Está enojada Este No le debe haber hablado por teléfono Ayer en la noche Se enojó En fin Cosas de pareja Cosas de pareja Ese güey me chocó ¿Qué onda? Tenía que ser Creo que es una mujer ¿No? Cámara Pues avánzale Cámara Hasta un lado Oh, me tenía que meter Por esa callecita ¿Pero qué creen? Que no Creo que no No es buena idea Meterse por ahí Bien, vamos para este lado Espero que les haya gustado el video Ya casi llegamos Yo me despido Soy Evil Master Muchísimas gracias Por seguir viendo Euro Truck Simulator 2 Y recuerden que En el modo simple player Estamos locos Cámara hemos llegado Aquí hay que abrirnos bastante Para poder entrar bien Con el famoso tanker Oh, qué cargas tenemos aquí chaval Ve nada más eso Será ruso Será ruso Será ruso Increíble 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 Muy bien Tenemos buenas cargas Así que Déjenme en sus comentarios Qué carga les gustaría Que llevara De estas que están aquí Y con mucho gusto Las vamos a llevar Así que Yo me despido Muchas gracias Espero que les haya gustado el video Ahora sí Yo me despido Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado